¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Astri! ¡Lo sé! No tienes que... ¡Vivir! ¿Por qué? La Tierra es un reflejo de quienes se ocupan de ella. Mientras esta Tierra esté enferma, su alma también lo estará. Debemos destruirlos todos. Envenenan el jardín de Astri. ¡Oh! La Tierra es un reflejo. ¡Aufa! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Viva! ¡Aufa! ¡No! ¡No! ¡Aufa! 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 ¡Una! ¡Estas de las que lesen ayer! ¡Suscríbete! ¡Aufa! ¡Una! ¡Aufa! ¡Ah! Tenemos más piezas de la armadura de Lunda Ya no hay más Aquí se menciona un hechizo que hace dormir a los trolls Y una relicia mágica que hace las veces de contrahechizo Cuando el jardín florezca, lo hará mirar El jardín aún sufre Tiene que haber más veneno en alguna parte No, 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 no Llegas a ver desde ahí arriba si hay algún modo de entrar ¿Qué dice, hermano? ¡Hace mucho tiempo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Muy bueno, pero es temporal. El jardín volverá a morir. Igual que todo, pero siempre hay que intentarlo.